¿Hay en el país un monopolio de propiedad de los medios de comunicación? Yo no diría monopolio, creo que ese no sería un concepto correcto. ¿Oligopolio? Porque aquí hay dueños de muchos medios, que es distinto. Por ejemplo, tú tienes... Ajá. No, porque un monopolio es cuando alguien controla toda la prensa. Pero, por ejemplo, tú tienes un bloque de medios. Y emisoras. Pepín Corripio tiene otro grupo de medios. El grupo Estrella tiene otro grupo. RCC Media. ¿Eh? RCC Media. RCC Media tiene otro grupo. Es decir, que tú tienes... Pero la concentración, porque ya hemos mencionado tres gente, tres personas, tres grupos, que sí deben tener más del 90%. Tres, cuatro grupos importantes. Sí, que deben tener... Por ejemplo, Pepín Corripio para mí es un fenómeno de teniendo tantos medios, pero creo que es un individuo que no abusa en términos del uso de los medios, aún teniendo tantos periódicos y medios de comunicación. Mira, y aquí surge un tema importante, que a veces a mí esto me lo preguntan. Yo creo que la discusión sobre la concentración de los medios cambió hace mucho del criterio que teníamos antes. Porque con la tecnología todo eso cambió. Todo eso varió. Esa discusión varió de naturaleza. Segundo, yo tal vez soy uno de los eslabones más débiles del sistema de comunicación. Sí, ¿por qué? Bueno, en el sentido de que no pertenezco a un grupo económico, no tengo el asunto, pero... Pero tú eres colega de Pepín Corripio. Está bien. Son dueños de mí. Está bien, soy dueño, pero lo que te digo, en ese escalón de dueño posiblemente yo soy... Yo no tengo... Porque, por ejemplo, tú tomas un empresario como Pepín Corripio y sus medios no le generan su riqueza. Se la generan otras actividades económicas en las que él sustenta... Pero no es amenazante para el ejercicio profesional que tres gente, cuatro gente tengan tanto que el periodista ya está a expensa de quedarse sin espacio si sale de uno de ellos. No, y fíjate por qué te diría en este caso que no. Cuando estas cosas han ocurrido es porque los medios han entrado en crisis económica y no podemos discutir esto sin observar la crisis económica de los medios. Porque yo prefiero un medio abierto con un dueño que un medio cerrado. Entonces, si tú te pones a ver cómo cae el listín diario en manos de Pepín Corripio después de una crisis económica de cierre, de intervención... ¿Cuántos medios tiene Pepín? ¿Cuántos medios tiene? Bueno, tiene... ¿Periódicos por lo menos? De los periódicos cuatro, de los ocho periódicos tiene cuatro, tiene tres canales de televisión, tiene emisoras, no sé cuántas, pero tiene. Pero cuando esas discusiones, cuando esa diversidad se produce no hay forma de tú ocultar un tema que parte del riesgo que hay con el monopolio. Y tú dices, bueno, si yo controlo todos los medios hay temas que no se tratan. Aquí se tratan todos, es la verdad. Pero aquí no se trata. Nuestra libertad de prensa está muy elevada realmente. Por la diversidad. ¿Tú crees que este proceso que está llevando tanto Jenny Berenice, la Procuraduría con Camacho y Miriam Germán a la cabeza, ¿tú crees que realmente vamos a llegar a conclusiones serias de persecución, de retomar los robados y que paguen? Bueno, esa es la esperanza, yo pienso, de todos. Yo me atrevería hasta incluirte, ¿verdad? Claro, por supuesto. Tú que no me lo has dicho, pero como ciudadano y como te conozco, sé que sería el sueño de todos. Primero que se acabe la práctica de corrupción. Porque yo siempre parto de lo siguiente. Si yo he vivido decentemente, ¿por qué los otros no pueden hacerlo? No me he muerto, no me he robado nada, no le he cogido nada. Le he servido al Estado, nunca me han pagado un chele porque no cobro el chele. No le cobro ningún servicio, lo hago de manera gratuita. Por tanto, ¿por qué los otros no pueden vivir de esa manera? ¿Por qué permitirle a alguien que dañe la vida del país? Porque la corrupción no es tanto lo que se lleva. A cualquier nivel, Percio. Es lo que daña, a cualquier nivel. Cuando hablamos de cualquier nivel, ¿estamos hablando de un presidente preso, posiblemente? No sé quién tenga que caer preso, pero el que la hizo la tiene que pagar. No tenemos que respetar las condiciones de alguien que no ha cumplido con su deber, con su responsabilidad ciudadana. Un país se respeta cuando hace respetar sus leyes. Y si usted no cumplió su misión, usted no puede alegar derechos ante una nación. Eso es una cosa elemental. Y te voy a decir una cosa. La República Dominicana, porque eso no sería nuevo, la República Dominicana inició el procesamiento de un presidente en los años 80 en América. Por aquí fue que comenzó. Aunque Balaguer después negó el compromiso real de persecución de la corrupción. Y eso es lo que no quiero que ocurra. Es decir, que nos conformemos con el aspecto político en corretear gente, en chequear lo que creemos que son de otros, y que no estemos poniendo los correctivos de controles de la economía, de las gestiones públicas para hacerlo. Por eso es que quiero... ¿Qué se parece a la opción de Margarita? Bueno, es una de las opciones que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, pero obviamente el partido tiene que mostrar recuperación ante la opinión pública, y yo no veo inconveniente que una mujer sea candidata. De hecho, hemos tenido dos vicepresidentas. Tres vicepresidentas. Tres vicepresidentas. En los últimos tres presidentes. Tres. Bueno, tres, ¿por qué? Doña Milagros, Danilo y ahora Luis Abinader. Y Luis Abinader. Hemos tenido tres mujeres vicepresidentas. Ya tuvimos una presidenta de la Cámara de Diputados, una presidenta del Senado, la primera alcaldesa ahora con Carolina en la ciudad. Y la primera rectora. ¿Tú confías en... Y la primera rectora de la Universidad Autónoma. La primera rectora, doña Aima Polanco. Sí, yo no creo que la sociedad dominicana tenga conflicto en aceptar que una mujer le gobierne. Tú solo has ejercido en el periodismo. ¿No aceptaría una posición gubernamental? No ha estado en mi agenda. Lo han planteado una vez. No, no ha estado en mi agenda. ¿Cómo te digo? Yo creo que el valor de sentirme libre tiene para mí mucho peso. ¿No piensas... Te decíamos que si no pensaba escribir tu biografía. Bueno, eso me lo han sugerido muchas veces. Y es una decisión que no he tomado. ¿A qué distancia está del retiro? Bueno, no sé. Yo creo... Yo no sé si retirarme, porque no me concibo siendo inútil. Como sentado en mi casa, como un musú, no lo... Como si fuera un viejo. No lo concibo. Yo, sin embargo... Mira el concepto que yo tengo de las instituciones. A mí me gusta poner las instituciones que funcionen sin mí. Porque creo que cuando funcionan sin mí es cuando están bien. Por tanto, yo dirijo el tenis, pero tengo un equipo. En la federación que opera casi con el piloto automático. En Coté me pasa lo igual. Pero en el periódico me pasa igual. Ya, por ejemplo, mi hijo es el gerente general ahí. Tengo un jefe de redacción. Me puedo ir de viaje. Eso camina, funciona. Por tanto, yo pienso que más que un retiro, he ir sortando como he sortado. Y te diría que con el periódico he tenido una experiencia sumamente gratificante. Porque por la misma tecnología, el abuso intensivo de la tecnología que tenemos, hemos tenido que recurrir a mucha gente joven. Y la verdad es que lo que tú descubres es que tienes montones de muchachos talentosos y muchachas talentosas. Que lo único que están es necesitado de una oportunidad. Estamos entrando en la recta final, Percio, de la entrevista. Y no me gustaría irme de aquí sin preguntarte, ¿cómo definirías a Cosete? ¿A Cosete? ¿Tu esposa? Bueno, Cosete es mi compañera. ¿Cómo la definirías? Es una gente vivible, agradable, inteligente, solidaria. Estamos ahí. Nos parecemos mucho en poco en la forma de vida, de cotidianeidad. Estamos disfrutando de nuestros cinco nietos ahora, nuestros tres hijos. Tratamos de tener una dinámica familiar muy cercana. Y te diría que para mí también ha sido una gente clave en todo lo que he hecho. Porque ha estado conmigo ahí en paralelo. De manera que... Una gran mujer. Una gran mujer. Se dice una gran mujer, una persona extraordinaria. Percio, esta es la última pregunta, la pregunta del bolsillo. Regularmente uno la pasa y el invitado decide qué hacer con ella. Muchas veces no la responden y se queda así. Sé que yo te paso la pregunta del bolsillo. Ojalá la pueda leer porque la escribí ahora mismo en manuscrito. Me deja saber qué piensas de él. A los foques. Que se invitaría a los foques a una reunión de medios. Sí, yo invitaría a los foques. Cómo no. Creo que es un personaje que... De la realidad comunicacional del país yo perfectamente tendría... ¿Tú le llamarías colegas a los foques? Bueno, si colegas es por lo que hacemos los mismos, le llamaría colegas. No tendría problema. Pero lo que te quiero decir, no tendría problema en sentarme con él y conversar con él y... Por ejemplo... Y escuchar sus ideas. Por ejemplo, deciden juntarse Pepín Corripio, Antonio Espaillat, Juan Ramón Gómez Díaz. ¿Cuál fue el otro que me mencionaste ahorita? De esos grandes... Bueno, Estrella y Percio Maldonado van a analizar el tema de la comunicación. Entonces, ¿estaría a los foques sentado en esa mesa? Yo particularmente no tendría ningún problema en que sentar cualquiera que pueda dar una opinión de la... No, cualquiera no a los foques. Y a los foques, por eso te digo, a cualquier persona que tenga una opinión sobre los medios lo escucharía con... Por ejemplo, cuando usted le fuera a dirigir la palabra, Mire, don a los foques, este punto, ¿qué usted cree? Bueno, a los foques es el nombre artístico, ¿verdad? Pero todo el mundo tiene un nombre. En el caso de una reunión con nosotros, se le llamaría por su nombre propio, ¿verdad? Bueno, gracias, don Percio. Pero, gracias, ha sido muy grato, muy amable. Gracias a ustedes por acompañarnos en este programa casi personal. Hasta un próximo encuentro. Gracias a todos. ¡Gracias!